Cruz Azul y Tigre se enfrentarán en la Liga del Fútbol Mexicano Uno de los partidos más esperados de esta etapa En conferencia de prensa, Eric Lira, jugador de la máquina Tiene claro que es matar o morir ante los felinos Pues bueno, creo que estar en los primeros ocho es algo importante Como repito, Cruz Azul siempre tiene que estar ahí Siempre tiene que estar de entrada en la liguilla Y ya que estamos ahí, afrontarla con la responsabilidad que se debe Creo que semana tranquila, creo que no creo Al contrario, creo que es la semana más importante de lo que va del año Entonces hay que afrontarla con esa responsabilidad como lo que es Y nada, como dices, es matar o morir Entonces hay que tomarla con mucha responsabilidad Eric Lira también habló sobre lo que representa enfrentar a los Tigres en esta etapa Yo creo que los dos equipos llegan en buen momento Creo que Tigres lleva el último tiempo Ha sido un equipo muy importante del fútbol mexicano Con grandes, grandísimos jugadores Y entonces creo que aquí es donde nosotros los jóvenes o el equipo levanta la mano Y se ve que en realidad estamos hechos Porque creo que siempre se quieren enfrentar O siempre uno se quiere enfrentar a los mejores Entonces creo que aquí es donde en realidad se ve de qué estamos hechos Y hasta dónde podemos aspirar Y por último, Uriel Antuna, jugador de Cruz Azul Dejó claro que las nóminas no juegan este partido Sin el fútbol que se haga es lo que les dará el pase Bueno, sabemos la capacidad que tienen Los jugadores que tienen arriba Como es Guiñac, Quiñones Cada uno de ellos Tienen muchísima jerarquía Como dices, por algo tienen una de las nóminas más altas Pero también sabemos que esto no es de nóminas Es de fútbol, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir a proponer con humildad Y jugar y hacer nuestro fútbol más que nada No caer en su forma de juego Sino hacerlo de nosotros Partido muy difícil Cardiaco Que va a dar espectáculo Espectáculo más que nada, ¿no? Tanto como Tigres como nosotros Tenemos muy buen equipo Entonces creo que podemos dar muy buen espectáculo Sin duda alguna Dejando todo en la cancha, ¿no? Que es lo que la gente quiere ¿Qué opinas sobre lo que dijeron los jugadores de Cruz Azul? Déjame tus comentarios debajo de este video Si te gustó el video Te invito a que te suscribas Y le des like Comparte para que esta información llegue a más personas Activa la campanita Para que recibas la notificación de mi próximo video Y deja tus comentarios sobre la información que te acabo de mostrar Muchas gracias Yo soy Iván Elenes Hasta la próxima